Cada vez que yo pase se llega a una flor, pienso que nunca volverás mi amor. ¡Venga, sarra! ¡Pasa, chupón! ¡Joder, sarra! ¡Qué mierda de cagarrita me has hecho! ¿Sabes qué creo? ¡Que te estás haciendo, viejo! No me abandones nunca al anochecer Si la luna sale tarde y me puedo perder ¡Pasa, chupón! ¡Dana! 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 ¡ replicated! ¡Dana! ¡Muy serio! ¡Muy serio! ¡Por menos de ello va a ser uno del corredor! ¡Viva pronto! ¡Arriba España! ¡Muy bien, encontramos! ¡Ya se puede hacer el acusión que ha recibido! A este montón de estatarra se le escapa la presión por alguna hodura. ¿De dónde coño saldrá este pitido? ¡No se atara por qué ojos! ¡Es un grillo! ¿Y qué hace un grillo en mi locomotora? ¡Es un grillo por la copa del contrafuete! ¡A la bolilla del calor! ¡Arriba, cuatro ojos! ¡Con nuestra hermana! ¡Cara Rutero, Torito! ¡Esos Toritos están incautados! ¡Son Toritos del Estado! ¡Me oyes, cara Rutero! ¡Por qué mi canción ¿Qué tienes! ¡Viva pronto! ¡A la bolilla del Cristo! ¡Viva pronto! ¡Lo siento!